En la mañana de este jueves, en la plaza de Coviapó, la Ceremi de Salud de Atacama, Brunilda González, lanzó oficialmente la campaña de prevención contra el VIH, Vivamos como vivamos, siempre con don. Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud es de carácter nacional y está enfocada tanto en parejas heterosexuales como del mismo sexo. Al respecto a la Ceremi de Salud, Brunilda González señaló lo siguiente. Esta región es la novena en indicadores de VIH-Sida a nivel nacional, no es la de las más altas, pero eso no significa que no tengamos que estar siempre en acción para prevenir el contagio del VIH-Sida. Tener adhesión y éxito en el programa del VIH-Sida no es tarea solamente de los equipos de salud, sino que también es tarea de todos nosotros cuando somos capaces de construir una sociedad más inclusiva, donde nos hacemos cargo, que la orientación sexual, que los deseos sexuales, que la vida sexual forma parte de nuestra propia identidad como seres humanos. Por eso, vivamos como vivamos, siempre con don. El contagio del VIH no es tan solo para relaciones homosexuales, sino también los heterosexuales no están exentos de esto, en labor nuestra como organización civil educar y acercar las políticas públicas hacia la comunidad. Gracias. 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 Gracias.